y bueno gente hoy estamos acá en este vídeo y les quiero decir si me pueden ayudar a ponerle nombre a mis zorros ya le puse nombre a sólo un zorro son tres zorros ok tres y quiero que me ayuden a ponerle nombres porque no se me ocurre nada por favor este es el último vídeo que subo hoy ok es solamente para esto gracias a los que me pueden ayudar y bueno